Hola chicos, estamos en un nuevo video para este canal Vamos a ver que tal sale esta porfira Y si quieren que haga videos Que muestre mi cara Díganme en los comentarios Hay videos mostrando mi cara Ahí se me sube el pin Y más para acá Es que se me está subiendo Y por eso Se me dio A ver, quise guardar el tono Me estoy laggeando Esta partida Esta perdida Espérame, voy a poner una cosa ahorita que ya Al fin, regreso Bueno chicos No se me bajó el pin, pero me acabo de quedar un tipo Y tenía ese video del tipo Está bien chistado Bueno, no hay para ese tipo Voy por los que echan T Rocket Y vamos a ver Perdi Y четыres Otros me parece periodo y Tiene que ser 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 Ahí estamos, entonces... Ahí vamos, para mis... Estamos en el trabajo... ... ¡Y a ti, búzay! ¿Qué es el tipo? 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 ¿Qué es el tipo?